Estamos en el viento Estamos en el viento Estamos en el viento Haciendo de la guerra Un pretexto En el que no vais a morir Maníacos de la religión Maníacos de la religión Maníacos de la religión Maníacos, 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 maníacos Maníacos de la religión Maníacos de la religión Maníacos de la religión